Damas y caballeros, me gustaría presentarles a todos la próxima presentación, directamente desde el reino de Tonga con un nuevo estilo de música isleño, Molo Track. Molo Track. Baby, te quiero. Baby, te amo, mi amor. Baby, te quiero. Tú eres mi reina, te mi corazón, mi amor Pule poe mofa iteliha, pene ongo aipe si enaufehia Mamanie ni fonuie taa palasia Koko e hokutu inga papaiiki he aho e mahalari Hala hataha, teneto e lakasi Huake alasi si okuloto Kai tuku keuhi wa kakefanomo Baby te quiero Baby te amo Mi amor Baby te quiero Tú eres mi reina, te mi corazón, mi amor Tu eres mi reina, te mi corazón, mi amor Baby te quiero Baby te amo Mi amor Baby te quiero Tu eres mi reina, te mi corazón, mi amor